Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rocket League 1VC1 y a ver qué tal se nos da Ok Joder, ya empezamos Vamos a ello Vale, me lo ha hecho, no hay problema Va a ser gol, no hay problema Vamos a esperar Ok Lo voy a intentar hacer Vale, este jugador es freestyler ¿Entra? No entra, venga Vale, no tengo hueco Le robamos el tubo de nuevo Ojo Aguantamos Cuidado, cuidado, cuidado con eso Tenemos la bola, no debería de ocurrir nada malo Se lo hacemos Nos vuelve a explotar Es un cerdo Es freestyler y un cerdo Las dos cosas Ya me está cabreando Freestyler y cerdo Lo tiene todo Vale, vamos a concentrarnos Ok, vale, 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 vale Tengo que ser más listo que él Tengo que ser más listo que él No hay otra Y más rápido Dime si se lo come Ahí está Tengo que ser más listo que él Y más rápido Venga Vámonos Buen saque No nos precipitemos mucho Tampoco hay que dejarlo mucho respirar Ok Hacemos el fake Voy a por turbo Cuidado que se va a lanzar No No se ha lanzado Esta vez ha sido un poco más inteligente Vamos a ver cómo lo hacemos Cómo solucionamos Esta vez va a entrar Te aguantas, amigo Por aguantar tanto Vamos al saque Ok, buena Robamos turbo Él también va a coger turbo ¿No? Pues se lo robo No puede ser, tío No puede ser, tío Increíble Le he robado dos turbo Y no me ha servido de nada Vale, dos, dos Hay que ser Inteligentes Usar el cerebro Vale Acabo de saltar Dios No me digas No, no Eso no va a entrar No va a entrar No va a entrar Es que me he quedado a cero de turbo Cogemos turbo Venga, ahora tenemos turbo Tenemos turbo Podemos intentarlo Podemos intentarlo Me ha salido mal Falla Y se la traga Se la traga De un fallo He conseguido un gol Ya que el vuelo No me ha salido bien Vale, vamos al saque Eh... Bumpeamos Maravilloso Y se la come Se la come Continuamos Ok, venga Perfecto No deberíamos tener Mucho peligro Cuidado Hacemos el fake De nuevo Hacemos el fake Nos lo diblamos ¿Nos dará tiempo? Si, nos da tiempo Estupendo chicos Todo esto se merece un like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Activad la campanita Y comentad Que eso está pareciendo Este partido Con este Freestyler Y yo también voy a hacer Un poquito el cerdo Ya que el Me ha reventado Dos veces ya Ya me tocaba a mí Vamos a ver Cómo se lo hacemos No puede ser El tío me ha ganado El fake Aguantamos un poco Dios me ha vuelto A matar Tres veces ya van Cerdo Es un cerdo Me está cabreando Me ha roto Tres veces ya Te la debo Te la debo Te la debo No te voy a dejar Ganar Esperamos Se va a lanzar Uy Se ha ido por mí ¿Será cerdo? Es tan cerdo Que se ha ido por mí Tenemos rebote Me lo ha hecho No puede ser Me lo como Me lo como Me lo como Me lo comí No pasa nada Vamos ganando No nos confiemos Vamos ganando Ok Buen 50 los dos Buah Me ha explotado Aguantamos No tenemos prisa Perfecto Buen flick Controlado No me va a dar tiempo De marcar Robamos turbo Se la quitamos Creo que puedo tener Disparo Venga rápido Rápido Boom Cógela Cógela amigos Cógela Perfecto Lo hemos hecho Muy bien Hemos sido fríos Cuidado Que va detrás mí A matarme Ya sabemos Que este jugador Es freestyler Y muy cerdaco Eh Hacemos el fake Se lo ha creído Eh Se lo volvemos a ser Uy Casi Fuera está fenómeno Marcar eso Uh Fallo Ha tenido un fallo Ha sido rápido Pero yo más Lo tenemos Para robar Ay Otra vez Otra vez Otra vez Me ha vuelto a explotar Ya he perdido la cuenta De las veces Que me ha explotado Intenta freestyler Pero aún no tienes El nivel suficiente Amigo Para hacer Freestyler Lo intentas Lo intentas Pero no Eres muy bueno Te voy a Uy He ido A explotarle He ido Pero no le he dado No puede ser Mi coche Es una papa frita Pues nada Chicos Este ha sido El partido de hoy Si os ha gustado Todos vuestros pulgares Arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias!